En internet, nada es lo que ves, pues tú ves lo que imaginas, te haces un mundo de ilusiones, es lo que desearías que fuese, y si es otra persona acaso, la ves hermosa, la ves hermosa y la creces. A veces hay fotografía, nada más lejos de la realidad, cuando la ves frente a frente, a veces puedes estar espantada, y es que la imaginación, va volando sin razón, y hace que tu ilusión, crezca, crezca en inundación, te oí, te ahogas en ella, te ahogas en ella, te ahogas en ella, sí, te ahogas, te ahogas en ella. Música A veces hay fotografía, nada más lejos de la realidad, cuando la ves frente a frente, a veces puedes estar espantada, y es que la imaginación, va volando sin razón, y hace que tu ilusión, crezca, crezca en inundación, y te ahogas en ella, te ahogas en ella, te ahogas en ella, sí, te ahogas, te ahogas en ella. Música